Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al solemne acto de entrega de diplomas y títulos de posgrado del curso 21-22 del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid. Como rector de la universidad doy la bienvenida a todos los que nos están siguiendo en este acto, aquí presencialmente y por supuesto también en streaming. Y nada más que significar por mi parte la importancia que tienen estos actos de entrega de diplomas, que no me he querido perder nunca ninguno, pero esta vez tengo que ausentarme, pero no me he querido perder el estar aquí. Son unos días terroríficos de agenda este año, de agenda de final de año, por lo tanto empiezo por pedir disculpas al efecto. Se queda aquí en mi nombre totalmente el vicerrector de internacionalización de la UPM, profesor don Luis Ricote. Quisiera nada más con estas palabras de introducción, primero dar la enhorabuena a todos que van a recibir el diploma, a todas las personas que van a recibir el diploma. No me voy a quedar sin decir eso, el vicerrector que digo al final siempre que llevan una beca con dos escudos, en el lado izquierdo cerca del corazón, alguno lo lleva mal, por cierto, en el lado izquierdo cerca del corazón, el emblema del centro del ICE, que significa ese tiempo en el cual pues se ha estado viviendo con mucha pasión cerca del corazón, eso es lo que significa el lado izquierdo, pasión. Y el lado derecho, el escudo de la universidad, cordura y constancia, ambas cosas sobre cada una misma persona y eso es lo que se proyectará al exterior conjuntamente cada uno de vosotras y vosotros. Bien, quisiera felicitar además también al ICE por esa labor que viene haciendo hace tantos años ya en la UPM y que continúa y que me consta de la mano del nuevo director y bueno, aprovechar para decir que parece que vamos a inaugurar pronto un programa de doctorado, de eso que venimos hablando tantas veces de investigación en estas cosas que se hacen en el ICE y que por supuesto quiero recordar que tuvimos una conversación sobre este tipo de cosas hace unos cuatro años, una cosita así, ¿no? Por ahí, más o menos, que esto podía ser una realidad y la cosa va en serio. Por cierto, el profesor Díaz Lantada, que está aquí, también tiene que ver en ello, o sea que enhorabuena y también muchas gracias por la conferencia que nos vas a dar aquí esta tarde, querido Andrés. Gracias. Yo por mi parte nada más, como digo, pues tengo que compaginar esta tarde la agenda con varios actos a la vez, lo cual, donde la ubicuidad todavía no lo hemos inventado aquí en las ingenierías, que todo se andará. Y por lo tanto, pues dejo ya el desarrollo del acto al profesor Ricote, querido vicerector, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, rector. Pues una vez que ha abierto nuestro rector, tiene la palabra don Andrés Díaz Lantada, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, quien pronunciará la conferencia inaugural Reinventando el Espacio Europeo de Educación Superior hacia un modelo de educación en ingeniería 5.0. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vicerector, director del ICE, secretaria del ICE, subdirectora del ICE, autoridades académicas, colegas de profesión, familiares, amigos de la ingeniería. Es un honor para mí estar hoy aquí en el ICE, volver al ICE después de unos años y poder compartir con ustedes algunos de los avances que realizamos en la Universidad Politécnica de Madrid desde el punto de vista educativo. Quería agradecer por ello al director del ICE por haber contado conmigo para esta sesión. Quería felicitar también a los que recibís hoy los diplomas, los títulos y a vuestras familias. Y sin más dilación, pues paso a comentar la ponencia sobre educación en ingeniería 4 o de 5.0. Bueno, quería también comenzar con un preámbulo sobre mi experiencia personal con el ICE. Cuando comencé en la Universidad Politécnica de Madrid en el 1999, pues recibí el curso de metodología para el estudio universitario, curso que además me ayudó a estudiar mejor y a enfrentarme mejor a la universidad. Posteriormente, cuando inicié mi carrera profesional como profesor de universidad, tuve la suerte de vivir el curso de formación inicial del profesorado universitario en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, justo cuando este Espacio Europeo de Educación Superior empezaba a ser ya implementado en distintas titulaciones. Y creo que la Universidad Politécnica de Madrid es una universidad afortunada por contar con un Instituto de Ciencias de la Educación como el que tiene. En este Instituto de Ciencias de la Educación aprendí acerca de la importancia de la formación a lo largo de la vida. Aprendí o viví esa transición de la carrera como investigador hacia una carrera como educador. Nos ha pasado a muchos de los que nos dedicamos a la enseñanza universitaria, pues empiezas con la tesis doctoral, incluso aunque tengas vocación docente, pues parece que muchas veces cuente más la investigación y entonces la primera vez que te sueltan con una tiza y te dicen, entra a clase, pues muchas veces no tienes esa educación previa y notas carencias, notas carencias que vas intentando resolver a lo largo de la vida. Gracias al ICE esas carencias se resuelven o se han ido resolviendo de una manera mucho más sencilla, rápida, eficaz. En aquel curso aprendí que el profesor universitario es un ayudante. En aquella época yo era ayudante, profesor ayudante, otros colegas eran ayudantes doctores. Que los profesores del ICE nos dijeran que la palabra clave para un profesor de universidad es la de ayudante, pues nos llenaba de emoción. A lo largo de la carrera pues uno va teniendo distintos títulos, distintos cargos, responsabilidades y los cargos y las responsabilidades van y vienen, pero el espíritu del ayudante es el que nos tiene que acompañar a lo largo de toda la carrera. Y aprendí a planificar, a organizar y tomar el control de ciertas experiencias educativas transformadoras y voy a pasar a comentar algunas de ellas relacionadas con este concepto que les decía de educación en ingeniería 5.0. Saben que la industria 4.0 es esta industria de las tecnologías conectadas. Se definió, bueno, pues por ingenieros alemanes relacionados con investigación y desarrollo en torno al 2007, si no recuerdo mal, y posteriormente muchas universidades empezaron a sacar programas relacionados con la industria 4.0. Claro, realmente universidades como la Politécnica de Madrid llevaban investigando en industria 4.0 desde finales de los años 80 a lo largo de los 90 y, por ejemplo, el Internet de las cosas, la primera vez que yo escuché esa palabra fue ya por el año 2005 en la escuela de Teleco de esta universidad en la que ya llevaban años investigando en el Internet de las cosas. Entonces, la idea de pasar al 5.0 es porque la universidad siempre tiene que ir un paso por delante de la industria, un paso por delante de la sociedad, ayudando a definir ese futuro. Sacar titulaciones de educación en ingeniería o programas de industria 4.0 después de que en Alemania propusieran la industria 4.0, pues me generaba un poco de, no sé, melancolía. Posteriormente, el Japan's Cabinet Office define la sociedad 5.0 como aquella que aprovecha las tecnologías conectadas de la industria 4.0 básicamente para hacer nuestra vida más fácil, más sostenible. Entonces, pensando en esto, se me ocurrió el concepto de educación en ingeniería 5.0, más allá de la industria 4.0, orientada a esa sociedad más fácil, pero desde luego promoviendo la sostenibilidad, la diversidad y la equidad educativa. Es una visión personal, pero está basada en años de debates y reflexiones junto a estudiantes y colegas. Y estas serían las 16 características que a mi juicio la definen, y no voy a ir una por una, pero sí pienso que los planes de estudio actuales tienen que ser dinámicos, en continua evolución, quizá modulares y flexibles para que los estudiantes puedan tener esa educación personalizada que todos deseamos. Por supuesto, orientada a la promoción de conocimientos, pero también de competencias profesionales, holística, humanística, en ese sentido amplio, de los ingenieros del Renacimiento, no es lo que querríamos desde la Universidad Politécnica de Madrid, pero desde luego guiada por la ética, en ocasiones colaborativa, colaborativa entre las distintas escuelas para hacer una universidad lo más multidisciplinar, integrada posible. Y desde luego creo que a día de hoy los estudiantes tienen que vivir experiencias internacionales, colaborar con el exterior. Todas esas experiencias extracurriculares me parecen fundamentales para complementar los planes de estudio. Y todo esto se apoya muy bien en experiencias de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje servicio. Y desde luego esas tecnologías y esa inteligencia artificial quizá pueden hacer nuestro día a día más fácil, que se resuelvan muchos problemas de gestión en base a la inteligencia artificial. Desde luego orientada al aprendizaje a lo largo de la vida, divertida, ¿por qué no? No viene uno a la Universidad Politécnica de Madrid a sufrir, sino a aprender divirtiéndose y que sea equitativa, buscando un mundo mejor, un mundo más justo. Traigo algunas experiencias de la Escuela de Industriales donde trabajo que creo que tienen parte importante o tienen bastantes características de las que comentaba. Son algunos ejemplos que se originaron en esta transición al Espacio Europeo de Educación Superior que para mí ha sido muy beneficiosa, por supuesto con sus carencias que deberán corregirse en el futuro, pero para mí haber puesto el foco en los estudiantes ha sido algo vital. Son experiencias educativas holísticas, bien integradas y creo que son muy fáciles de integrar en las distintas titulaciones. Para ellas hemos utilizado un modelo, el modelo CEDIO, de concebir, diseñar, implementar y operar, que es un modelo de aprendizaje basado en proyectos que va un poco más allá, hacia la fabricación, montaje, ensayo de distintos productos, procesos, sistemas de ingeniería. Comienzo por una asignatura a la que tengo mucho cariño, fue la primera que monté que monté cuando terminé la carrera de diseño y fabricación con plásticos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica. En ella los estudiantes diseñan productos reales aplicando lecciones aprendidas, utilizan recursos software industriales y en este caso llevamos más de una década, bueno, más de 15 años, trabajando en el diseño de juguetes. Un juguete es un producto que tiene muchísima ingeniería. Hay que seleccionar materiales, hay que definir espesores para optimizar procesos de fabricación, pero hay que tener en cuenta consideraciones mecánicas para que esos juguetes no fallen. Hay que definir las tecnologías de producción asociadas. Y bueno, pues a lo largo de estos años yo creo que mis estudiantes han diseñado unos 500 juguetes de los cuales traigo aquí algunos ejemplos. Los mejores, pues hemos llegado a fabricar prototipos y además han diseñado también sus herramientas de producción. Un poquito más allá, cuando uno tiene más tiempo para desarrollar estas experiencias de aprendizaje basado en proyectos, puede llegar incluso a la fabricación, montaje, ensayo de dispositivos y actuaciones de rediseño, viviendo procesos, proyectos de ingeniería reales. Es el Project Based Learning Holístico basado en el estilo CEDIO que comentaba, un poco adaptado al estilo Industriales, por eso lo llamamos en su momento Industriales Ingenias, una iniciativa que desarrolló la dirección de mi escuela y que pretendía complementar el modelo CEDIO con sostenibilidad ambiental, con sostenibilidad económica, con aspectos éticos y sociales. Son asignaturas en las que los estudiantes trabajan desarrollando diferentes productos, procesos, sistemas. Todas ellas tienen un enfoque común y aquí traigo los ejemplos de unas asignaturas que yo coordino. Mi ingeniería diseño en bioingeniería, MedTech, en las que los estudiantes desarrollan distintas tecnologías médicas. Pueden ver una prótesis de esternón, pueden ver también un detector de caídas entrenado con inteligencia artificial y pueden ver también un dispositivo para corregir las malas posturas, por ejemplo, de los profesores universitarios delante del ordenador y los dolores de espalda que eso en ocasiones genera. Traigo un ejemplo de otra asignatura de mi colega Juan Manuel Muñoz Vijosa, mi hermano mayor en el mundo de la ingeniería, podríamos decir, en la que desarrollan distintos tipos de máquinas. Hay una fijación especial, una fijación segura para skateboard, una sombrilla de estas para hoteles, podríamos decir, de lujo, que se mueven automáticamente. En todas estas experiencias, pues los estudiantes considero que aprenden muchísimo y además disfrutan y se aproximan a lo que realmente hacen en su día a día profesional. Cuando yo estudiaba industriales, veía lo que hacían en arquitectura y me daba la sensación de que mis colegas que habían decidido estudiar arquitectura, desde el principio diseñaban edificios. Sin embargo, en industriales en aquella época, pues tardaba uno mucho tiempo en ver una máquina y creo que ahora, pues esto se va corrigiendo poco a poco. Basado en el modelo CEDIO, hicimos también el modelo CEDIO Express, para en una sola semana súper intensa poder desarrollar una asignatura de lo que serían tres ECTS, una dedicación ahí, pues de unas 75, 90 horas. Entonces, es un modelo que incorporamos al proyecto UBORA, un proyecto en el que desarrollamos una Wikipedia de dispositivos médicos. Y esa Wikipedia la hemos ido alimentando con diseños de estudiantes. A través de varias escuelas, una que realizamos en Nairobi en 2017, otra en PISA en 2018 y otra en Kampala en 2019. Seleccionábamos a través de una competición internacional a estudiantes de unos 20 o 30 países, 40 estudiantes que trabajaban en equipos de 8 personas y durante una semana detectaban una necesidad médica, diseñaban un dispositivo médico que permitiese resolverla y fabricaban un prototipo conceptual. Pueden ver en el planning, no voy a ir en detalle al respecto, pero empezábamos a las 8 y media de la mañana y el último hands-on era a las 11 de la noche. Y luego, normalmente, después del ambiente colaborativo que teníamos estudiantes, profesores, pues compartíamos algo en el bar de la universidad, que tenían que abrirlo para nosotros, claro. Entonces, traigo algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Ese que ven a la derecha es una férula para inmovilizar articulaciones, en este caso, dedos, después de lesiones. Pero en una sola semana, pues pueden vivir los estudiantes acerca de diseño asistido por computador, distintas herramientas de simulación, fabricarlo, incluso vivir aspectos también relacionados con normativa, estándares y demás. Claro, llegó la pandemia y este tipo de iniciativas tuvimos que pararlas, pero también dijimos, pues ya que hay profesionales de la salud jugándose la vida y los profesores de universidad, pues tenemos la oportunidad de pensar seguros desde nuestras casas, pues vamos a intentar hacer algo que apoye o que contribuya a futuras pandemias. Entonces, desarrollamos un hackathon, una competición en la que los estudiantes, pues también diseñan, fabrican, y en este caso basado en diseños virtuales, también de una semana, tres ECTS, utilizando este modelo express que decía. Para ello, reunimos a 100 estudiantes de 38 países, ahí ya sí tuvieron que trabajar en equipos de 10 personas, 10 equipos, 10 personas, y ahí pueden ver el ejemplo del equipo que yo tutelé. En una semana, pues fueron capaces de diseñar y documentar completamente para su fabricación, directamente descargable desde internet, todos esos documentos, pues protectores faciales, un esterilizador para mascarillas y, bueno, pues toda la electrónica necesaria para que aquello funcionase. Y creo que esto se puede implementar y que los planes de estudio que tenemos en ingeniería pueden evolucionar progresivamente, de forma dinámica, que no sea necesario rehacer una titulación entera cada vez que haya que tocar dos o tres asignaturas. Por supuesto, si quieren pueden profundizar en este artículo de Educación e Ingeniería 5.0, pero me permití dividir en colores las distintas áreas de conocimiento de los ingenieros, incluyendo los fundamentos de ingeniería, las especializaciones, las ciencias básicas y naturales, ciencias de la salud, leyes y política, los ingenieros también hacen leyes y hacen política, ciencias sociales y educación, por supuesto, si no, no estaríamos hoy aquí. Humanidades y arte, ¿por qué no va a haber ingenieros dedicándose al arte? Economía y ciencias, bueno, pues del negocio. Habilidades transversales, profesionales y ciertos bloques flexibles de planificación curricular. Entonces, este podría ser un ejemplo, una propuesta general de grado y máster, en la que, por supuesto, hay dos cuatrimestres completos, al menos, dedicados a los fundamentos de ingeniería, dos cuatrimestres completos dedicados a esas especializaciones, dos cuatrimestres completos dedicados a soft skills y otros dos completos de planificación curricular. Demos a los estudiantes responsabilidad sobre sus propios planes de estudio para que elijan qué asignaturas quieren cursar. Luego, esto se puede materializar y dar lugar a distintos tipos de ingenieros, divididos más que por titulaciones, caminos, teleco, industriales, si al final trabajamos todos juntos, pues dividido más por sus roles profesionales o por a qué se quieren dedicar, a qué quieren dedicar su vida. Sería un poco la idea. No es necesario implementar todo esto, vamos, es mi visión particular, entonces, aunque se implemente solo un poquito, yo creo que ya pueden cambiar algunas cosas. No es necesario reinventar todos los programas. Pero podríamos tener distintos ejemplos, pues para alguien que se enfoca más en la tecnología, para alguien que quiere desarrollar una vida profesional más multidisciplinar, para otra persona que quiere ser puramente investigador o para alguien que quisiera dos especialidades. Creo que es un enfoque modular que podría implementarse y, bueno, implementarse conforme a lo que yo creo que son los tipos de ingenieros, podríamos decir, conforme a la carrera profesional, como ya avanzaba. Ingenieros de productos, procesos y sistemas, ingenieros de gestión, ingenieros investigadores, ingenieros que se dediquen a política, ingenieros dedicados a las ciencias sociales, ingenieros dedicados al arte, ingenieros de planificación urbana y ambiental, e ingenieros biomédicos, entre otros posibles. Al final, a día de hoy, yo comparto mi vida en muchas ocasiones, mucho más con ingenieros de teleco, con ingenieros de caminos, que con ingenieros industriales de mi propia escuela, porque como hacemos todos lo mismo, pues prefiero trabajar con colegas que me aportan otras cosas. Y al final, a lo largo de nuestra carrera profesional, confluimos hacia una serie de saberes y prácticas conjuntas. Creo que se podrían plantear algunos planes de estudio en este sentido. Ahora, por ejemplo, vivimos esta iniciativa de las universidades europeas del futuro, esta iniciativa que lanzó Macron. Claro, viniendo de Macron tenía que ser un poco elitista, entonces hay como una serie de superuniversidades que se pretende montar, pero no significa que la implementación tenga que ser elitista. La implementación puede ser muy equitativa, pero lo que hace falta es que verdaderamente los estudiantes noten que estas iniciativas les aportan. Y muchas veces, pues lo que un estudiante ve en primer momento es el sello que va a obtener. Pensaba que a lo mejor en este modelo genérico para titulaciones de ingeniería puede haber espacio suficiente para montar unos cuantos bloques, en este caso con la E de ELISA, porque parte de esta ponencia la presenté en un workshop de esta universidad paneuropea que coordina nuestra universidad. Y a lo mejor dedicando unos cuantos cuatrimestres, con dedicar un cuatrimestre a actividades tipo ELISA, pues se podría uno obtener esa mención. Y a lo mejor con tres cuatrimestres dedicado, que incluso se puedan vivir en las distintas universidades de la red, que nuestros estudiantes se muevan, que hagan distintos tipos de actividades que ellos eligen, tener ese sello europeo. Utilidades, ejemplos útiles de experiencias educativas, pues podrían ser hackathons y competiciones, como había comentado, cursos de aprendizaje basado en proyectos de aprendizaje servicio, por qué no estancias de investigación en centros extranjeros, en las universidades socias, y por supuesto actividades internacionales organizadas por asociaciones estudiantiles. Es un poco mi visión en base a la experiencia y a muchos debates de colegas, y con esto terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Enhorabuena a los que hoy recibís vuestros diplomas, vuestros títulos, y es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Se va a proceder ahora a la entrega de diplomas y menciones honoríficas a los egresados del programa de formación inicial para la docencia universitaria y a la entrega de certificados a los profesores tutores del practicum. Tiene la palabra la secretaria académica del Lice, doña Izias de Pablo Lerchundi. Gracias. Gracias. Se van a entregar los diplomas a los egresados del programa de formación inicial para la docencia universitaria. Daniel Alfonso Corcuera, Gonzalo Álvarez Morales, Miguel Cristóbal Beineito, Daniel Fernández Muñoz. Hasta el fondo. ¡Gracias! 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 Berta García Fernández, Patricia Martín Chozas, Rubén Muñoz Pavón, Daniel Alberto Segovia Cardozo. ¡Gracias! 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 Adrián Tamayo Domínguez, Sandra Tarancón Román y Martín David Venturas. A continuación se van a entregar los certificados a los profesores tutores del practicum. Han confirmado asistencia a este acto José Jesús Fraile Ardanuy, Marcos García Alberti y Sonia Roig Gómez. Gracias. En reconocimiento de su esfuerzo, implicación y aprovechamiento del programa recibe mención honorífica Martín David Venturas. Gracias. 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 Pues procedemos ahora a la entrega de diplomas y premios de mejores expedientes a los ingresados del itinerario científico-tecnológico del máster universitario en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Novena promoción de tecnología, séptima promoción de expresión gráfica, cuarta promoción de matemáticas y cuarta promoción también de física y química. Tiene la palabra la secretaria académica. Gracias. Gracias. Se van a entregar los diplomas a los egresados de la especialidad de expresión gráfica del máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Gracias. Javier Buirí Atubacine, Belén Antonia García Izquierdo Carmena, David Mediavilla Martín, Ángela María Pérez Domínguez. María Belén Plaza Moreno, Ismael Redondo Valdivia, Pedro Antonio del Sol Rubio, Cecilia Soriano García. Gracias. 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 Alejandro Nárez Sánchez, Silvia Otegi González, Julio Pastor Peña, Yolanda Ramírez Alonso. Gracias. Javier Redondo Medina, Alejandro Sánchez Lario y Gloria Zardoya Arroyo. Gracias. 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 De la Especialidad de Matemáticas reciben diplomas Aron Jesús Eiroa de la Corte, Nuria Guedán Sanz, José Miguel Labrador Ramos, Paloma Montero de Espinosa Melero. Gracias. 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 Aplausos. 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 Ismael Eljamiti Molina. Sonia López Saus, Luis Luján García y Juan Pérez Royán. Gracias. En su especialidad Héctor Martínez Salcedo por la especialidad de Física y Química. Paloma Montero de Espinosa Melero por la especialidad de Matemáticas. Y han excusado su asistencia a este acto los premios al mejor expediente Lucía Celis Castañeda de la especialidad de Expresión Gráfica y Alfredo Mendizaba Alcarrillo de la especialidad de Tecnología. Bueno, pues tiene ahora la palabra en representación de los egresados del itinerario científico-tecnológico del máster universitario en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional Doña Paloma Montero de Espinosa, mejor expediente académico del itinerario. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitaros a cada uno de vosotros por haber llegado hasta aquí, pero también a los profesores y a todas las personas que de alguna u otra forma lo han hecho posible. ¿Quién nos iba a decir que volveríamos aquí habiéndonos cambiado tanto la vida? Lo que el año pasado nos parecía muy lejano, ya lo hemos conseguido. Cada uno de nosotros decidimos realizar este máster por distintos motivos, aunque seguramente compartíamos muchas emociones al comenzar. Ilusión, incertidumbre, miedo, motivación. Parece que fue ayer cuando, mientras la mitad de nuestros compañeros venían a estrenar las aulas, la otra mitad nos conectábamos vía telemática para llevar a cabo un escape room con toda clase de pruebas acerca de tecnicismos juveniles y aplicaciones didácticas y educativas por aquel entonces desconocidos para muchos de nosotros. En ese mismo momento tuvimos el primer contacto con los profes, que nos aguantarían, o mejor dicho, que nos guiarían el resto del curso. Y también con los que serían nuestros compañeros de grupo y de grupo base, que en mi caso, como imagino que al igual que para muchos de vosotros, algunos se han convertido ya en amigos para siempre. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos pasado momentos de mucho estrés, tratando de compatibilizar nuestras vidas personales e incluso laborales, llevando a cabo tareas que se nos acumulaban, sufriendo microinfartos de domingo noche al pensar si habíamos olvidado ver el vídeo de ADP, viviendo al límite al realizar las entregas a las 11 y 59 de la noche, enfrentándonos a nuestro miedo escénico u otros temores. Pero también hemos pasado muchos e incluso mejores buenos momentos, de compañerismo, risas, de crecimiento y superación personal, pero sobre todo de aprendizaje. Aprendizaje que no hubiese sido posible sin la generosidad de nuestros profesores. Gracias a su empeño y a su dedicación diarios y en la elaboración de tareas y actividades que, aunque en ocasiones nos parecían arduas y tediosas, encerraban cada una de ellas una didáctica perfectamente pensada y diseñada minuciosamente con el objetivo de transmitirnos numerosas competencias, que a día de hoy hacen ya de nosotros profesores con infinidad de recursos. Hemos podido desarrollar nuestras habilidades comunicativas con vídeos y clases ficticias, pero a la vez muy reales. Nos hemos metido en el rol de padres, alumnos y docentes variopintos, adquiriendo múltiples estrategias para poder enfrentarnos a adolescentes y a situaciones complejas y delicadas. Nos hemos inmerso en el desarrollo y funcionamiento de nuestro centro ideal, elaborando programaciones didácticas y estrategias para dinamizar el aula, y también descubierto las últimas tecnologías para la docencia en red. Además, hemos podido dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad diseñando pósters, historias y múltiples actividades que podremos llevar a las aulas en un futuro, y de las cuales hemos aprendido tanto de nosotros mismos como de nuestros compañeros. Por último, hemos sido capaces de englobar toda esa formación en un trabajo fin de máster como reflejo personal de nuestro esfuerzo, de lo adquirido y de lo asimilado, y como broche final de una bonita etapa. Etapa que da paso a otra futura, la de profesión docente, una de las mejores profesiones que existen, por no decir la mejor, puesto que podemos convertirnos en la fuente de inspiración de miles de personas y perdurar para siempre en su recuerdo. Tenemos la oportunidad de cambiar la sociedad del futuro, puesto que está a nuestras manos no solamente su formación y educación académicas, sino también el desarrollo de personas plenas, de ciudadanos autónomos y libres, responsables y comprometidos. Cada uno de nuestros futuros alumnos será un eslabón imprescindible en dicha sociedad e incluso para el mundo, y nosotros tenemos también la responsabilidad de que ellos se den cuenta de esta verdad, y de ser capaces de sacar lo mejor de cada uno de ellos atendiendo a su propia diversidad. Muchos de nosotros ya habéis emprendido esta nueva aventura, otros estáis en el duro trámite de las oposiciones, y algunos, quizás, habéis decidido tomar otras direcciones. Seguramente en todos estos caminos existan piedras y obstáculos, momentos de flaqueza que os hagan dudar o desanimen, pero cuando esto os ocurra, intentad recordar lo que un día os trajo a hacer este máster, vuestro objetivo, la ilusión del primer día, vuestras ganas y necesidad de cambiar las cosas, de cambiar el futuro. Tenemos la oportunidad de transformar la educación. Atrevéos a dar grandes pasos, por muy pequeños que os parezcan. Enfrentad los retos que se os propongan, porque podéis superarlos. Mucha suerte para todos, y de nuevo, enhorabuena, profis. Muchas gracias. Procedemos ahora a la entrega de títulos y premios de excelencia a los egresados de la trigésimo, novena y cuadragésima promoción del Máster en Gestión y Dirección Hotelera. Tiene la palabra el secretario del Máster, don Arturo Caravante Redondo. En el curso pasado, 21-22, 14 estudiantes completaron todas las fases de estudio teórica, práctica y trabajo final del Máster en Gestión y Dirección Hotelera. De ellos, han confirmado su asistencia a este acto los siguientes. De la edición 39ª, Cristina Gómez Martín, Andrea Gonzalo Lázaro y Javier Ruiz Catalina. Aplausos. 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 Y los egresados de la cuadragésima edición que han confirmado su asistencia son Patricia Restrepo Martín, Clara Isabel Vadillo Serrejón y Carla Pérez León. Aplausos. 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 Siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Académica del Máster, se entregan tres premios de excelencia en cada una de las ediciones. Comenzando con la edición 39ª, el tercer premio de excelencia académica es para Javier Ruiz Catalina. Segundo premio de excelencia académica para Andrea González Lázaro. Y el primer premio de excelencia académica para Cristina Gómez Martín. A continuación los premios correspondientes a la 40ª edición, el tercer premio de excelencia académica para Carla Pérez León. Segundo premio de excelencia académica para Patricia Restrepo Martín. Y por último, el primer premio de excelencia académica de esta 40ª edición para Clara Isabel Vadillo Sardejón. Muchas gracias Arturo. Interviene en representación de los egresados del Máster en Gestión y Dirección Hotelera, doña Clara Isabel Vadillo Sardejón, de la 40ª promoción. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar hoy de vuelta en esta escuela y ver de nuevo tantas caras conocidas. Quiero comenzar por saludar y por dar las gracias a todo el equipo directivo, administrativo y profesorado del ICE. Gracias, y me atrevo a decir en nombre de todos mis compañeros, por haber hecho posible la que en nuestro caso ha sido la 40ª edición del Máster en Gestión y Dirección Hotelera. Gracias por vuestro trabajo y gracias por mostrarnos tan de cerca un sector del que todos queríamos formar parte desde hace ya más de dos años, cuando cruzamos por primera vez estas puertas. Gracias por poner el aprendizaje y la enseñanza a nuestro alcance. Pero sobre todo, gracias por contagiarnos una pasión, la de nuestro trabajo, y esa pasión hacia el sector en el que muchos de nosotros hoy ejercemos. Es para mí un grandísimo honor estar hoy aquí y tener el privilegio de poder decir estas palabras. Cuando Cristina me lo pidió, no dudé ni un segundo, pero llegado el momento de la verdad, no sabía ni por dónde empezar. Y es que me parece todo un reto poder transmitir un mensaje al menos útil y que podáis recordar una vez que acabe este acto, o siendo aún más ambiciosa en cualquier otro momento de vuestra vida. A lo largo de todos nuestros años de estudios, nos enseñan muchísimas cosas. Teorías, cálculos, prácticos, casos concretos, pero lo que quizás no se nos enseña es a creer en nosotros mismos y en nuestro potencial. Y permitidme deciros que es la enseñanza más valiosa que os vais a poder llevar y que os va a acompañar durante el largo camino de vuestra vida. Como el resto de mis compañeros, me emprendí en este máster quizás en el peor momento de la historia del sector hotelero, con un horizonte bastante negro y poco alentador. Creo que no hablo por mí sola si digo que han sido cientos las veces que me repetía, pero ¿qué has hecho? Pero con más o menos optimismo, nunca se me ocurrió darlo por perdido. Todo lo contrario, intenté sacarle el máximo partido. Cuando haces algo, hazlo con ganas. En mi caso, además de ganas, me hizo falta valor, pues sacar este máster adelante implicó renunciar a muchos otros aspectos de mi vida. Durante el camino fallé y me caí. Fueron muchas las decisiones erróneas que tomé o las veces que tuve que parar para volver a empezar. Y cada vez que esto sucedía, me hacía a mí misma la misma pregunta. ¿Por qué decidí esto? Pues porque cometer errores y aprender a afrontarlos forma parte del aprendizaje. Y coger impulso para seguir adelante será posible siempre que creamos y confiemos en nosotros mismos. Todas estas experiencias forman parte también de nuestro currículum y nos convierten hoy en los grandísimos profesionales y personas que somos. Con todo esto, vengo a subrayar la importancia de invertir nuestra energía y optimismo en todo lo que hacemos. Allá donde proyectemos nuestra energía, pondremos nuestro foco. Y es ahí donde brillaremos nosotros. Por último, quiero hacer una mención especial a todos mis compañeros y compañeras de máster y a todos los demás. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Porque el seguro, que el camino, ha merecido la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara Isabel. Procedemos ahora a la entrega de menciones honoríficas a colaboradores y docentes del máster universitario en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, máster de título propio en gestión y dirección hotelera y del Instituto de Ciencias de la Educación. Tiene la palabra la secretaria académica del ICE, doña Isías de Pablo Lerchundi. Se van a entregar menciones honoríficas a colaboradores del máster universitario en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Miguel Costa García, director de la sede de Madrid de la Fundación de Empieza por Educar, impulsor del convenio que facilita la participación de becarios de la Fundación como estudiantes del máster. Amaya García Barahona, docente del Instituto de Educación Secundaria SATAFI, tutora de prácticas externas de casi todas las ediciones del máster en especialidad de física y química. Beatriz González Barcia Orcajada, orientadora y docente del Colegio Jesús Nazareno, colaboradora en la formación de nuestros estudiantes del máster. Y ha excursado su asistencia al acto Patricia Castromil Jiménez Casina, que recibe mención honorífica como docente del Colegio Santa María de las Rozas, tutora de prácticas externas desde la primera edición del máster, tanto en especialidad de tecnología como de matemática. Procedemos a entregar menciones honoríficas a colaboradores y docentes del máster de título propio en gestión y dirección hotelera. Jesús Felipe Gallego, decano del máster. De su amplia trayectoria profesional destacamos su labor como consultor internacional, fundador y presidente de la Agencia Internacional para el Desarrollo Turístico AIDETUR, presidente del Instituto de la Sostenibilidad Turística ISTUR. Ha participado desde la creación de la formación como curso de especialización, colaborando hasta la última edición del máster. María Rosario García Silgo, egresada de la promoción 17 del máster y directora del Hotel Jardines de Sabatini, ha colaborado en el área de marketing, impulsando siempre la actualización de nuestros estudiantes en un aspecto de gran relevancia y sometido a grandes cambios en el sector. Alejandro González Pozo, egresado de la promoción 18. Actualmente director de Hospitality y experiencia del cliente en el grupo multinacional inglés Value Retail en España. Ha colaborado impartiendo los aspectos relativos a dirección de recepción y concierge, gestión de atención al cliente, protocolo internacional y gestión del cambio. Vilma Saraf Trujillo, egresada de la promoción 16 y directora del Instituto de la Sostenibilidad Turística ISTUR. Ha colaborado en el área de organización y operaciones hoteleras y ha coordinado las actividades de la semana de prácticas. Pablo Vila Nieto, alumno de la primera promoción del máster y director general de Madrid Marriott Auditorium. Ha colaborado en la formación de numerosas ediciones del máster en el área de recursos humanos. Creo que no ha podido venir al final. Y finalmente, con una trayectoria de más de 40 años de dedicación, reciben mención honorífica docentes del Instituto de Ciencias de la Educación. José Antonio Sánchez Núñez, director del ICE de 2015 a 2021, responsable del programa de formación continua del profesorado de la UPN. ¡Gracias! 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 Se ha tenido que ausentar Juan Luis Bravo Ramos, profesor del ICE y responsable del programa de formación inicial. El profesorado de la UPN hasta el curso 2021-2022. Y ha excusado su asistencia al acto Rosa María González Tirados, directora del ICE durante 24 años, en los que su empeño fue incrementar los recursos personales y materiales e impulsar la investigación vinculada a la calidad y la formación docente. Pues a continuación tiene la palabra don José Luis Martín Núñez, director del ICE de la Universidad Politécnica de Madrid. Querido vicerrector de Internet de Realización, querido Andrés, profesor Andrés, querida secretaria del ICE, querida subdirectora del ICE, directores de centro, adjuntos a vicerrectores, directora, vicesecretario en general. Gracias a todos, profesores, alumnos, egresados, familia, de egresados, amigos, amigos todos. Muchas gracias Andrés, lo primero antes de empezar por tu conferencia y por invitarnos a reflexionar sobre lo que hacemos y sobre el futuro de lo que podemos hacer. Este año el ICE ha cumplido 50 años y este año, este curso ha sido un año de cambio, un año difícil, intenso, en el que hemos tenido que hacer frente a numerosos retos. Hemos trabajado por impulsar nuevos proyectos, ya desvelaba un poco la sorpresa el rector al comienzo, estamos trabajando en un doctorado, hemos tenido que resolver mil problemas, aligerar equipaje y hemos tenido que tomar muchas decisiones que no nos han resultado fáciles, pero que no nos han permitido soñar con un futuro diferente. Y permitidme que empiece por los agradecimientos, aunque no sea lo normal y se rompa un poco el protocolo, pero creo que sin cada persona de los que miembros del ICE, profesores, PAS, que algunos están fuera, otros en el despacho controlando todo lo que está pasando, pues no podíamos hacer todo esto. Entonces, creo que juntos estamos creando algo nuevo y no me canso de decirles gracias por ese apoyo incondicional y por empezar cada día con una sonrisa, que creo que es importante. Pero hoy es el Día de los Egresados y me voy a referir a vosotros a los tres diferentes programas. Primero empiezo por el curso de formación inicial para la docencia universitaria. Por fin hemos podido preparar o organizar un acto de entrega de diplomas para vosotros. Quiero felicitaros por haber elegido el curso. Creo que es una tarea esencial y comparto con Andrés, que lo comentaba al principio, y creo que es esencial para cualquier docente que inicia su labor como profesor. Vosotros lo habéis hecho de forma voluntaria y eso denota vuestro interés e implicación por la educación. Sois el futuro de la UPM y ya somos casi 400 profesores en activo los que hemos hecho este curso. Creo que, bueno, entre todos trabajaremos por una enseñanza de calidad y por hacer un cambio. Quiero aprovechar y agradecer a todos los tutores del practicum, muchos de ellos egresados de este curso. Gracias por ayudarnos a complementar esa formación ofreciendo la visión específica de la parte docente de cada una de las disciplinas. Continúo con los egresados del máster en Dirección y Gestión Hotelera. A vosotros quiero felicitaros doblemente. Clara comentaba lo difícil que ha sido este año o estos años. Creo que en este caso el sector vuestro ha sido golpeado duramente con la pandemia y con efectos que todavía siguen palpables. Entonces quiero felicitaros doblemente por esa razón, porque habéis demostrado perseverancia y aguante y creo que esas dos cualidades son fundamentales en el trabajo que vais a desempeñar en el futuro. Hemos cerrado 40 promociones, 40 promociones de este máster que no se consigue solo. Quiero dar las gracias a todos los profesores que habéis colaborado, algunos de ellos, los 40 años. Hemos querido hacer una mención a algunos de vosotros, pero creo que todos habéis sido una pieza esencial, enriqueciendo las clases y colaborando en las diferentes fases que componen el máster. Y respondiendo activamente a cada llamada, cada problema que hemos tenido y que os hemos lanzado. Finalizo con los egresados del máster en formación de profesorado. Muchos de vosotros ya estáis trabajando en los centros y os doy la bienvenida al mundo de la educación. Vais a trabajar mucho. Y solo quiero recordaros la importancia de vuestro papel. Vais a ser profesores y tutores. Y por vuestras aulas van a pasar muchos alumnos cada año. Unos alumnos que pueden encontrar en vosotros una fuerte inspiración y poder ayudarles a compartir y a forjar su futuro profesional. Estaremos encantados de compartir con vosotros esas experiencias y que vengáis por aquí y lo comentemos y lo compartamos en una red o una futura red que tenemos ya pensada, pero no lanzada. Aprovecho también y agradezco a todos los profesores de los centros y a todas las personas que participan en este máster y que colaboran. Porque el máster no es solo de Lice, son muchos los profesores que participan en los diferentes centros que lo organizamos. Y también a los tutores de prácticas y colaboradores que nos ayudáis desinteresadamente y sois un apoyo fundamental. Quiero hacer una mención especial a las familias que están ahí sentadas al final, muchos de ellos. Estoy seguro que se han acompañado, se han aliviado en momentos de tensión o momentos duros en este máster o en este curso que habéis realizado. Y a todos vosotros quiero desearos un futuro muy prometedor en todos los proyectos que realicéis. Para ir cerrando, me gustaría indicar que al finalizar el acto queremos que nos acompañéis a las nuevas aulas de Lice y enseñaros un poco el proyecto en el que hemos estado trabajando este año. Está todo visible, ya ha pasado todo un año y yo creo que ha quedado muy bien. Hemos querido trabajar en los espacios educativos para romper las barreras tradicionales y crear obras amplias, flexibles y dinámicas. Y que esos espacios no limiten lo que hagamos dentro de ellas. Hemos elegido el nombre de cuatro educadores que nos inspiran. Concepción Arenal, Jerome Brunner, Seymour Pepper y Hedy Lamar. Pero ya tendremos tiempo de compartir el porqué y la elección de esos nombres. Quiero aprovechar y dar las gracias a la Escuela de Caminos. No solo porque nos habéis ayudado y porque en cualquier gestión estáis un poco al rescate, sino porque en el momento de la remodelación de las aulas nos habéis ayudado muchísimo. José Miguel, muchas gracias. Y me he dado cuenta de que vosotros sí que sabéis de obras. Y por último, recordaros que también vamos a ofrecer una copa de vino, en la que estaremos un poco más distendidos y compartir experiencias. Y hemos querido mantener nuestra filosofía educativa, porque lo van a ofrecer alumnos de formación profesional en cocina y restauración de la Fundación Plaza de los Oficios del Centro Nicoli. Por último, agradecer a todos los que habéis colaborado en la organización del evento. Profesores, PAS, Delice, PAS de Caminos, Protocolo, Elgate, todos vosotros muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Como siempre en estas cosas, hay veces que se olvidan algunos detalles y a los primeros premiados del Máster de Educación y de Formación Inicial os hemos dado un obsequio que teníamos preparado vosotros. Al acabar, os lo damos. Bueno, pues antes de levantar la sesión, el discurso del rector es el discurso del rector. Yo no le voy a imitar los directores. Ya saben todo lo que dice y lo dice muy bien. Y claro, a la gente que lo oye por primera vez le hace mucha ilusión. A los directores y vicerrectores, que ya le hemos oído muchas veces, pues también nos hace ilusión. Pero de otra manera. Estar aquí para mí es un placer inesperado. O sea, me ha costado que el rector tuviera un compromiso previo y que el vicerrector que tenía que estar aquí enfermara. Pero bueno, aquí estoy en el ICE, que es uno de los centros de la UPM al que más cariño le tengo. Como bien saben, pues, por desgracia ya, los que se han jubilado. Los que os quedáis también. Pero bueno, yo siendo profesor titular de Escuela Universitaria en Terino, hace más de 30 años, pues entendí que el ICE era lo que yo necesitaba para saber dar clase. Pues yo tenía muchas ganas y mucha ilusión. Yo venía de obra. Yo terminé mi carrera y me fui a trabajar en obra a Castellón. Luego la empresa nacional del gas me contrató aquí en Madrid. Y luego alguien del departamento de construcción de mi escuela me dijo, oye, hay dos plazas de profesor. Yo creo que tú que has estado aquí, pues, estaríamos encantados de que vinieras a dar clase. Mira a ver si tus compañeros, algún compañero, le llamé a varios. Lo más bonito que me dijeron fue, yo no he estudiado ingeniero para dar clase. Eso fue lo más bonito. Pero yo sí dije, bueno, voy a probar. Voy a probar a dar clase. En esa época, en el año 89, pues estaban en marcha las obras de la Expo de Sevilla, de Barcelona, de la Olimpíada de Barcelona. Estaban las autovías, estaban, en fin, a los ingenieros en esta escuela, como bien sabrá su director, en esta escuela se llevaban a los alumnos en cuarto. Eran seis cursos antes. Y se lo llevaban en cuarto para trabajar ya de ingenieros en obra. Y en las demás, pues, también. No pasaba nada porque yo dejara en Agas, donde me estaban pagando un pastón, por aburrirme. Por eso dije, voy a probar a dar clase. Voy a probar a ver qué tal es dar clase. Y me gustó mucho. Y entonces, pues, entendí que el ICE, que en esa época tenía, creo recordar que se llamaba el curso superior para la formación universitaria, o algo así. El curso superior para la docencia, no sé, algo así. Pues, me apunté y descubrí, pues, primero que eran unos grandes profesionales. Allí estaba Emilio, estaba José Luis, estaba Juan Luis, que se ha tenido que ir. Emilio, estaba Rosa María, de directora. Estaba de rector Rafael Pontalcasa y Rosa María, de directora. Luego Saturnino, de rector, y Rosa María, de directora. Luego, en fin, estuvo mucho tiempo. Pero, bueno, eso significaba que lo hizo muy bien. Y la verdad es que el ICE, pues, ha cambiado mucho a mejor. Y en eso, pues, tenéis culpa todos los que habéis estado trabajando en ello. Y ese curso me sirvió mucho, mucho. Luego hice otro pequeño curso de logopedia, la única, la primera y única vez en la que estaba afónico. Me quedé afónico dando clase y fue una sensación horrorosa, porque era impotencia pura. Y casualmente el ICE tenía un curso de logopedia. Y me apunté y desde entonces no he vuelto a tener problemas. O sea, todo lo que ha hecho el ICE en mi carrera ha sido bueno. Todo. Hasta esto también. Vamos a ver qué tal el vino ese que nos espera en las aulas del ICE. Y muchas gracias a todos por venir. Aplausos